Bro, venga. Hey. I guess you're doing a man. ¿Y a dónde están tus papás? Yo creo que ya debe estar como en la playa, porque es que están embestidos ahí. Tal vez, no sé. ¿Y si lo vamos a buscar? Sí. Ay, ya me está cayendo en la panza. ¿Usted tiene el suero angestocínico? No, me gustaría tenerlo, pero el suero no existe. Bueno, usted duerma y yo me voy a la playa. Como se va a ir a la playa, sí está lo que dicen. Está bien. Por eso no se pregunta. ¿Por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué no hace otra cosa? ¿Cuál es más? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.